¡Wepa! Bienvenidos a Guillaera News Podcast. Hoy tengo el honor de presentarles una entrevista que le hice en el comienzo de su carrera a el dragón, Nio García, quien en sus comienzos se llamaba Che Robótico. Esta entrevista se hizo en los estudios de Flow Music cuando Nio era bailarín de Jay Álvarez y llegó a Flow junto a Alfa y otro chamaco más como un grupo de tres que se llamaban Los Robóticos. Para los que no saben, otra de mis facetas es desarrollar artistas y me siento súper orgulloso de haber sido de los primeros en ver este diamante en bruto y ayudarlo en su desarrollo. Nio o Che nos habla de sus planes y también escucharás a DJ Nelson, Jay Álvarez y Gaby Metálico hablando de su participación en el inicio de su carrera. Esta entrevista está en video en mi youtube.com slash drmani. Espero se la disfruten. Recuerda, suscríbete y comparte Guillaera News Podcast. Tú sabes quién yo soy y pa' dónde voy, bautizado en la familia como el... Che Robótico... Che Robótico sería una segunda parte de mí. Yo creo que sería la parte más artística, que es un derivado de lo que es Luis Quiñón, el chomacito que nació en el día de abril del 89. O sea, que la música lleva en la sangre, con lo que él dice. Che Robótico es un sueño, es un sueño que estoy luchando para cumplir, uno de los sueños que tuve y trabajando duro para eso. Che Robótico es un artista. Tu cuerpo me invita a hacer cosas malas. Desde el momento que te vi, no sé lo que tienes que me hace jolar. Hacer el aroma y tu piel que me invita a pecar. No me digas nada, déjate llevar. Con hacerme como ya. Hombre, ¿a qué me motivó a ser bailarín? Yo creo que yo nací con eso. Yo nací con ese hondo, con esa arcana, con ese calentón. Claro, gracias a Dios me lo dio. Ya desde los catorce, trece, catorce años, ya yo sabía lo que yo quería. Aparte de ser artista, que era empezando a bailarín. Ya los catorce estoy bailando con artistas, bailo con muchos artistas. Actuales famosos, tomé una oportunidad para bailar con Nardo, que fue mi comienzo. Es lo que es el baile, es que es una nueva gente. Por último, bailé con Jay Álvarez y viajar el mundo. Puedo decir que comer bien el mundo. Cumplí uno de mis sueños. Uno de mis sueños es viajar el mundo, conocer otras culturas, conocer otros países y con él lo puede cumplir gracias a él. Saludos, mi gente. Jay Álvarez es el dueño del sistema para desearle mucho éxito a Che Robótico. El hombre empezó por nosotros de bailarín. Tiene un sueño como cantante y de verdad que tiene un súper mixtape. Saludos, Che Robótico, que la fanática da. Te está esperando ahí afuera. Así que, vencima. Jay Álvarez es el dueño del sistema de Camino para la Cima, coming soon. Un concepto bien bueno, me gustó. Eso me gustó. Y nada, me definí como de Robótico. De verdad, de verdad no fue una definición como tal. Gracias a el señor Elía, que estuve junto con él trabajando lo que es White Light, una nueva camada de leones. Cuando hablamos de Robótico, un grupo musical es el que nos puso Robótico. Lo estamos explotando, de Robo Boy. Los próximos y los que se quedan. Porque nosotros lo inventamos este. Lo que se quedan. Nosotros no paramos. Nosotros sí jugamos. Y nosotros somos los más que trabajamos. Perreque, come on, let's do. Mucho, mucho bloqueo. Che Robótico, el nuevo elemento de Flow Music, la maquinaria, yo creo que es un talento excepcional. Se reúne todos los elementos para ser un gran artista. Estamos trabajando de la mano con Che. En producción, en imagen. Un muchacho que es súper humilde y que, como les digo, cuenta con todos los requisitos para ser un gran artista. Baila. Eso fue lo primero que vi cuando llegué al estudio. Actualmente estamos trabajando lo que es el disco de Original Boy. Che es Robótico. Cuenta con todos los elementos que te repito. Tiene mucho perreo, mucho sazón de lo que está pasando ahora. Espero que sea el agrado de todos ustedes, de todos los fanáticos. Es verdad que sí. Yo creo que es una persona que se merece todo el éxito del mundo. Y vamos a trabajar de la mano con Che. Che es Robótico, de Robot Boy. Pendiente, mi gente. De Original Boy 1.0. Espérenos, mi gente. Che es Robótico, con Flow Music, la maquinaria. El día que era que Nelson me dio la oportunidad de pertencer a la familia, la maquinaria y para Reque, empecé a trabajar con el señor clásico, hijo de Panamá. Hicimos un grupo de trabajo que puedo decir que es uno de los grupos más fuertes en cuestión de acoplamiento, de trabajo. Ahí fue que nace Robótico. Robótico es una evolución de lo que era el robótico. Un poquito más calle, un poquito más para la hermena. Es Robótico. Voy. Sí. Wow. Oh, no. Didi, wow, wow, yeah. Te voy a explicar cómo es ella. Wow, wow. Ella tiene ese piquete que a cualquier interesa. Didi, wow, wow, yeah. Bueno, mi gente, saludos aquí con ustedes, Gaby el Metálico, desde Flow Music, la maquinaria. Haciendo presente en lo que es el disco de Che Robótico. Manita mía aquí del Corillo, uno de los grandes artistas que van a estar desarrollándose en esta compañía. Pues yo como siempre aportando, le hice varios temas del disco, junto a Clásico también, Nelson, Perreque. Este, también tiene un tema nuevo que se llama Ninguna Como Tú, que está sonando por ahí bien fuerte en la calle. Y nada, para que le den el apoyo, así como nos han dado todos nosotros siempre, que han apoyado nuestra música en todas las partes del mundo. Che Robótico, acuerden de ese nombre que va a estar dando mucho de que hablar aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Si tú supieras que mi mente contigo se envenena, quisiera llevarte solo una noche placentera. Tú motivas con ese movimiento y quisiera probarte más adentro. Y yo, besándote todito tu cuerpo. Aprovechándote cada momento. Te lo quitas por sentirlo allá adentro. Ahora regresamos a las noches intensas de más Flow La Discoteca, con este mixeo de una hora a cargo de Puerto Rico Finest, DJ Metro y The Club King, DJ Assassin. En la animación, este servidor y el difunto MC, Get Low. El mismo incluye Perreo del Bueno y algo de Hip Hop de la época. Escucharás música de... Tony Dice, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, Héctor el Father, Zion y Lennox, John Mar el Caballo Negro, Angel y Cris, Glory, Nicky Jan, Fat Joe, Usher, Lil Jon, Fatman Scoop, Krukling Clan, Plan B, Guanabanas, Alexis y Fido, Super Volumen al máximo, y disfruta de este mix sólo para perreadores. Oye, estoy buscando la rubita Dorita. Tu cuerpo Viene, viene, viene Bésame la boca Deprisa, quítate la ropa Suéltate por completa Viene, mujeres Soltera Si al tocarte sientes que te llevo Déjame besarte para que más lejos te nace Si al tocarte sientes que te llevo Déjame besarte para que más lejos Viene, pégate y bésame la boca Deprisa, quítate la ropa Suéltate por completa No me digas que no No me digas que no Te junto hasta yo Viene, pégate loco Quiero tu aroma de fresco y me lo contó Como la leña me ofrenda, le se fuego Corre mi línea aceleró con este champón Que le siguieron Que se fresca, te gusta y le pesca Jugando peña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vacuno Te enseño con la luna por una Te dije que yo me cuento y yo pienso en cacerola Tu padre y tu madre consigo